Coyote Vermovisión, el canal por internet del Valle de México, está en búsqueda de creadores de contenido, conductores, reporteros y staff. Si te gustaría hacer un programa de televisión, comunícate al 55 33 44 69 85 o mándanos un mensaje al Facebook de Coyote B. Únete a la familia Coyote Vermovisión.